Soy Luciano Concheiro, pertenezco a la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Estoy aquí con mucha alegría para invitarlos a ustedes a la reunión de CLACSO 2018. Será en Buenos Aires y el encuentro entre todos nosotros y todas nosotras va a ser central para ir a la búsqueda de un pensamiento crítico transformador, un pensamiento que pertenece a nuestros pueblos, un pensamiento que pertenece a nuestros movimientos y desde hoy les digo que ese encuentro será la alegría.